León Manjar de Reyes El Ayuntamiento de León sigue adelante con el plan de choque de limpieza en los barrios de la capital y en esta ocasión el turno le ha llegado a la palomera. La Concejalía de Medio Ambiente ha estrenado dos baldeadoras y una fregadora que cuentan con un contrato de cinco años y supondrán un gasto total superior a 300.000 euros. Estas máquinas cuentan con todas las características respecto al medio ambiente, con emisiones mínimas de CO2, fácil conducción y luces LED. Además, las baldeadoras tienen un dispositivo quitanieve y un expendidor de sal. Esta actuación se está llevando a cabo desde hace algunas semanas por diferentes barrios de la periferia de León, empezando por Armonia. El objetivo desde la Concejalía, a la vez que se hace un llamamiento a los leoneses para que colaboren en mantener limpia la ciudad, es dejar una capital pulcra y que brille por sí misma. La Concejalía de Medio Ambiente